¿Cómo podemos enseñar a los niños a ser selectivos y críticos con la información que manejan? Isabel Plaza, experta en el uso infantil de nuevas tecnologías de la Fundación Aliados, nos explica qué podemos entender por un sitio web seguro para los niños. Para hacer un uso sano de Internet, en el sentido de los anuncios que están engañando a nuestros hijos, lo que nosotros tenemos que hacer es, igual que saber enseñarles qué cosas no tienen que hacer, aunque les ocurran, aunque se las pidan. Por ejemplo, cuando les decimos no tienes que poner nunca tus datos personales, significa que aunque en una página web te estén ofreciendo que si pones tu teléfono móvil te van a regalar, si pones tu dirección te va a llegar, etc., nunca la debes poner. En ese sentido tiene que haber una normativa muy estricta de comportamiento, dictada de esto no se puede hacer y además es recomendable porque en la mayoría de estos casos una de las informaciones que piden es el teléfono móvil y hay mucho engaño con el tema de los teléfonos móviles porque es el dispositivo que es personal y utiliza cada uno. Entonces, es importante que los padres controlen el uso que hacen sus hijos de los teléfonos móviles, el gasto que tienen, que los teléfonos móviles sean de prepago y que ellos estén al tanto de lo que les llega mensualmente en el teléfono móvil en este sentido porque la mayoría de los engaños actualmente, por lo que nosotros sabemos, van por ahí. ¡Gracias!